Yo sobre todo contento con el desenlace final y con el hecho de empezar la liga ganando en casa. La verdad que no era nada fácil el envite, un buen equipo, muy bien entrenado, con unas ideas muy claras y con un juego de circulación de balón rápido, con gente atlética y potente y difícil. Sabíamos que el partido era difícil, teníamos un plan, lo teníamos clarísimo desde un principio y nos hemos dedicado a hacer lo que teníamos entrenado y previsto. Nos pusimos por delante, el portero hizo otra parada muy buena, yo creo que ellos a pesar de que tenían la pelota, nosotros no nos importaba, no nos crearon ocasiones claras de gol en el primer tiempo. Tuvimos el fatal, la incidencia de que nos metimos el gol y la verdad que nos afectó muchísimo porque a descanso fuimos como si hubiéramos estado perdiendo, la verdad no se puede imaginar cómo estaba el vestuario. En la segunda parte para nada hemos cambiado el guión, no nos ha importado que tuvieran la pelota, han circulado, igual han tenido una que otra más llegada al área, pero ocasiones claras no dispusieron muchas. Y nosotros sabíamos que la íbamos a tener, era cuestión de creer en lo que estábamos haciendo y tener confianza, como hacía Ciro. Y nos ha dicho que estará satisfecho del trabajo porque los jugadores se han vaciado y el público se lo ha premiado. Yo creo que independientemente de que podamos tener más argumentos técnicos, más argumentos tácticos, hay una cosa que este equipo tiene súper clara, que es que hay que correr, toca correr mucho, que nos toca sufrir este año, que es una liga muy exigente, muy corta y anormal, es una liga que no hay precedentes en cuanto al modo de competición y que hay que empezar fuerte, y que hay que correr mucho. Independientemente, nosotros tenemos claro, tú eres testigo de todo el entrenamiento de lo que el equipo trabaja y entrena, y se trata de hacer lo que entrenamos y para eso hay que correr, y correr mucho, con criterio y con sentido, que coste, y la verdad que es bastante satisfecho. Me alegro por ello y sobre todo me alegro por la afición porque era muy importante comenzar ganando. ¿Qué le pareció el técnico visitante, hizo un penalti a su favor o un gol favorable también, que fue anulado? Yo no, los árbitros entiendo que tiene un cometido bastante complicado, yo soy, si esa es su opinión, yo la respeto, evidentemente no entro a valorar eso. ¿Cómo observa los cambios que se han introducido en el equipo por la entrada de Carderón, el regreso de Carderón, bueno, el regreso no, la entrada de Carderón y también de Pablo en la medular? Bien, la verdad que en pretemporada, si habéis seguido el equipo, Carderón desde un muy buen momento ha contado con la confianza del cuerpo técnico, por cuestiones federativas, hasta la sancionada no jugó allí, el adiós lo hizo muy bien, y nada, y ha vuelto, el campo es más grande, más ancho, el rival nos iba a exigir otro tipo de comportamiento, y entendimos que Carderón era la persona que lo ha hecho de categoría, con el CDB arriba, la han luchado, y Pablo, pues la verdad que los dos han debutado en tercera, tanto Pablo como Carderón, y la verdad que estoy muy contento con su trabajo, tiene que hacer más cosas con la pelota, pero las cosas con la pelota se hacen cuando tú adquieres más confianza y demás, y el chaval viene de no jugar y eso, y es cuestión de darle confianza y tiempo. Y por mi parte, una última, el público, repito, insisto otra vez en el público, porque el público de Arco hacía tiempo ya que no gozaba de esa entrega de sus futbolistas, y creo que os ha premiado. Yo espero que el público de Arco sea un poco concendiente con mi manera de ver el fútbol, con la idea que el equipo va cada domingo a saltar al campo, que eso requiere paciencia, porque yo sé que a veces la grada dice, tira para arriba, tira para arriba, pero a veces un rival con gente rápida, con velocidades y demás, conviene no dejarle espacio, preferimos darle el balón, seguir guión, y es bueno eso, y es bueno que la comunión afición-equipo esté viva y esté latente, porque el campo es muy buen campo, es decir, tiene unas dimensiones buenas, tiene un sespo en muy buenas condiciones, que eso para los rivales, esto no puede ser una ratonera en la vida en cuanto a un campo de malas condiciones, un campo sintético, esto es lo contrario, pero entonces necesitamos que realmente juguemos en casa y tengamos el apoyo de ellos, y que es la calle que esté convencido de que así será. ¿Quién lo iba a decir después de la pretemporada que se ha hecho, estando ahora casi liderando arriba, está en la parte alta de la tabla? Bueno, eso no tiene mayor importancia, evidentemente la pretemporada no es buena, no hubiera gustado tener otro resultado, porque siempre, aunque siempre se suele decir que el resultado en pretemporada no importa, sí importa, porque ayudan a trabajar de otra manera, pero realmente nosotros, los que estamos allí día a día, sabíamos lo que teníamos entre manos, sabemos lo duro y creo que hasta bien que han trabajado los chavales, y era cuestión de empezar el campeonato y a ver qué respuesta éramos capaces de dar. Y preguntarle por Arana y Álvaro. Álvaro, anoche estuve hablando con Álvaro, y hay que recuperar Álvaro, un futbolista que ha jugado 32 partidos titulares, en el Sevilla hace tres temporales, y hay que recuperarlo. Él lo tiene claro, tiene que ser importante en este equipo, y la verdad que el martes vuelve a ver los ejercicios, y a ver qué le dice, y Arana también está en proceso de recuperación. Yo creo, me viene a la cabeza Eugenio, yo creo que hay que resaltar el trabajo de Eugenio, se ve ahí tan poquitas cosas, pero es tanta la velocidad que tiene, y lo bien que defiende, porque el problema no es que sea rápido y tira para arriba, sino que en defensa también defiende con mucha cabeza y con mucho criterio. No es por resaltar lo del resto, que todos han hecho un buen trabajo, pero bien. Y preguntarle por último, Iván Olmo, el último fichaje, se cierra ya lo que... No, Iván Olmo está firmado, Iván Olmo lleva entrenando con nosotros dos semanas, lo que pasa que por temas burocráticos y demás, pues no se podía cruzar la ficha, y esta semana, aunque estaba la ficha cruzada, no tenía el protocolo del COVID realizado como manda la federación, pero ya esta semana puede estar disponible para Jerez. Con la suerte. Venga, gracias. Muchas gracias, Micho. Gracias.